Bueno, no me esperaba la verdad ganar esto porque no sé, no entra en mi cerebro que gané todavía. La verdad estoy muy feliz por esto porque es semejante a ser la bandera de un pueblo tan querido para mí, ¿no? ¿Sos consciente de que quedás en la historia de Candelaria? Sí, sí, me decían mis familiares como Belgrano, que hizo la bandera, como Andresita Huacurari también. Bueno, ¿y en qué te inspiraste? La verdad es que no tuve mucha inspiración en la bandera de Misiones y en la de Argentina. Y después en el pasado de Candelaria. ¿Cuánto tiempo te llevó el diseño? Bueno, no mucho tiempo, hice dos banderas en realidad. Una que la verdad es que no me pareció nada buena y después esta que me llevó una semana tal vez. Y he hecho esas manos rompiendo una cadena, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, porque en la escuela también y mi mamá siempre que me contaban el pasado de Candelaria, que había muchas guerras acá, ¿no? Entonces como que yo siento que ahora somos más libres. Entonces las manos rompiendo caderas, ¿caderas? Simulando la libertad de nuestro pueblo. Bueno, ¿por qué escuelas de Candelaria pasaste? ¿Fuiste alumna? ¿Sos mamá también de una OSA? Sí, sí, pasé por la OSA. ¿Túrica de Escuela de Candelaria? Sí, sí, y ahora por la Policinco. ¿Y tu mamá, bueno, que es docente, tus familiares, cómo te acompañaron en la OSA? Bueno, no, 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 fui muy acompañada tal vez. Tal vez por mis familiares más cercanos como mi mamá, mis hermanas, mis amigas también. ¿Cuántos años tenés de Candelaria? Yo 14, 13 años, sí. Muy joven para crear la historia, ¿no? Tal vez, sí. Muchas gracias, Candelaria. Muchas gracias también.